Me di cuenta que sin ti, no podría ser yo nadie Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Hola amigos, somos los Búfalos Un saludo para Emotion Feels de parte de los Búfalos del Ecuador Allá en Nueva York, en su aniversario Felicidades, chao Me di cuenta que sin ti